La que paga a ganar 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 Hola que tal, muy buenas noches A Supergiros llega la ñapa, gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras Solo debes acercarte a nuestro punto Supergiros más cercano O a tu vendedor de confianza en la región Caribe Disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones autorizados de suerte Bienvenidos al sorteo número 3475 De la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico Y William Ballesta del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior en el 9678 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados de este sorteo Jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos El mejor precio de tu SOAT en los puntos de venta Supergiros Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 9 En la segunda balota tenemos el número 2 En la tercera balota tenemos el número 0 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 6 9206 es el número ganador del sorteo de hoy 16 de noviembre del año 2021 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde San Pablo en el departamento de Bolívar Les invitamos a seguir conectados con Supergiros Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La fantástica, la que para ganar Feliz noche